¿Qué te hice yo? ¿Qué te he hecho? Te me hace muy infantil O sea, no me lo miren porque me voy a enojar Y siempre hemos dicho que las nominaciones son completamente privadas Y por eso es de que las hacen en el confesionario, en secreto Y que los famosos no tienen que luego ir a decir Perdón, me arrepentí, lo siento, yo voté por ti pero ya no lo vuelvo a hacer ¿Yo qué te he hecho? Te me hace muy infantil ¿A ustedes les hace infantil los que piden perdón O quieren saber qué les hicieron, por qué los nominaron? Estamos en un juego donde nomino y me nominan Y a veces, la mayoría de las veces no hay razones Yo creo que a estas alturas del juego sí ya hay razones Y ya tienen que haber razones para poder nominar estratégicamente Pero tenemos que hacerlo porque es parte del juego Claro, no hay otra, hay que hacerlo Y eso es muy triste que lo tomemos de una manera inmadura ¿Quiénes son las personas que lo han tomado de manera inmadura las nominaciones? Déjame aquí el listado en los comentarios Y es que sí tienes razón, el público elige allá afuera a quien mantener y a quien eliminar Así que recuerda seguirme Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones También sígueme en Instagram como Gusen22oficial Nos vemos en un próximo video, hasta pronto